Hola chicos que tal, soy Marci y estamos aquí en la nueva serie de mapas de suscriptores Ya hemos acabado lo que son los mapas de parkour hechos por Spicor Y me he decidido a empezar esta serie de mapas que me hacéis vosotros para jugar aquí en el canal Pues con este, llamado La Mina Es un mapa hardcore así que no sé si duraré mucho o poco Pero no voy a hacer trampas, una vez que muera pues se acabó el mapa y os lo enseñaré y tal Y vamos a ver que tenemos por aquí Vale, piedra, TNT, manzana, una espada épica, experiencia, poción de rapidez, toma arco chetado Bueno, va a ser modo hardcore pero que nos va a servir bastante Vale, aquí tenemos para hacer pociones y tal, pero no tenemos armadura Como podemos ver ahí, no sé por qué esto aquí no... Ah vale, logro conseguido Vale, La Mina está ahí abajo No me acuerdo quién hizo este mapa, así que si me lo pueden decir el creador Ya que casi todo el mundo que me ha enviado un mapa para hacerlo Que la verdad que me han llegado unos cuantos, muchas gracias a todos los que habéis hecho mapas para el canal Serán subidos, como no Me lo habéis mandado con vuestro nombre Y qué pasa, que yo los he ido guardando y todos tienen el nombre del creador menos este Así que no sé quién lo hizo, la verdad, lo siento Pero si me lo hice en los comentarios yo pondría una gran anotación por ahí diciendo Lo hizo tal o en el título del vídeo Pues para agradecérselo Pero muchas gracias a quien lo hizo, aunque no sepa quién es ahora mismo Y vamos a ir a ello, ¿no? Aquí debajo Vale, tenemos la espada chetada Tenemos el arco épico Ah, bueno, las flechas por ahí ¿Son flechas encantadas o soy yo? Vale, tenemos flechas encantadas Vale, frascos con experiencia Eso para que los quiero, en verdad Y no hay mesa de encantamientos, ¿no? No hay mesa de encantamientos A lo mejor arriba se va a ir, vamos a ver ahora Y bueno, estamos comenzando aquí esta nueva serie en este canal Vamos a, pues a lo que es dar un poquito de variedad Aparte de los juegos del hambre, PvP Los vídeos con Manu, etc Aparte de con este vídeo, con nuevas series Vamos a terminar primero con estas de hablar Porque hace un ruido flipante A ver si podemos subir, creo que sí No, o no No podemos subir No A ver, pues lo que voy a hacer Va a ser coger un bloque Ya que podemos coger bloques Vamos a ver unos cuantos Están algunas escaleras Y así puedo subir hacia arriba A ver Ponemos uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y con este, pues ya Creo que podemos Hacer Vale, necesitamos otro Joder Y bueno, lo que estaba diciendo Esta nueva serie Pues es para que aportéis Un granito de arena más Si es posible al canal Pues con vuestros mapas Joder, en serio Nunca voy a poder Hacer nada A ver, aquí no queda nada Mesa Hornos Oh, mira Oh, sí señor Vale, espada Espada de oro Y voy a decir Armadura de oro A ver, vamos a hacer así Vamos a hacer así Hacemos el petito Y las botitas Vale, ya está Y me sobra todo eso A ver, ¿dónde lo guardo? Lo guardo Bueno, vamos a equiparnos Todo de oro Madre mía Qué bonito estoy Todo de oro Madre mía Y lo que quiero hacer Es subir ahí arriba A ver si hay algo Vale, lana roja Vale, vale, vale Espérate Pada en mano que voy Vamos a cobrar un poquito más De lana De lana Uy 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 En mi cabeza Lo siento mucho Ahora vamos a ir a matar a esta A ver cuánto tardamos en darle Toma manteca Toma manteca Con dos gotillas están muertos Así que bastante bien A ver Ay, mi madre Ay, mi madre Pedazo de hueco que nos ha hecho aquí Y nos tenemos que tirar para abajo Recordemos que estamos en modo hardcore Una vez que Que muramos Pues ya no podemos volver a aparecer Y voy a romper esto Porque si no no puedo subir Rompiendo estoy 40.000 bichos fuera No puedo cambiar la dificultad Como ya he dicho No está ni en normal ni nada Porque estamos en modo hardcore Vale, aquí hay que poner las lanas Lana, lima y lana roja Así que tenemos que ir abajo Y conseguir dos lanas Eh, hola, ¿qué tal? Yo estoy bien Muchas gracias Y yo Sí, también estoy muy bien Vamos a quitar esto Poción de velocidad Y me voy a coger la comida Me voy a coger la mitad Bueno, no Que la mitad Si muero Ya morí Así que Vale Vale Vamos a hacernos rápidamente Un plan Un plan Un par de placas de presión Que hoy no estoy muy hábil La verdad No, estos son Es así A ver Así Con 12 placas Vale, tenemos ¿Tú por qué vienes a por mí? Espera Y no Espérate Primero, antes que nada Que lo estoy haciendo todo Super desordenado Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vale Y con esto 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 Y esto A ver Vamos a hacer así Así Y así Vamos a hacer una escalera Vale Creo que es suficiente Y También vamos a hacer esto Y así Pues hacemos una bajada Por si acaso Aunque creo que también deberíamos de Hola ¿Qué es esto? Es una nube Así que Vamos a ir aquí Nube, 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 nube ¿Dónde están las nubes? Detalle Aquí Close Fast Fancy Off Vale Quitamos las nubes Amigo Vale, aquí está la mesa de encantamiento Vamos a matar a nuestro amigo El zombie Adiós zombie Y vamos a romper esto Nos metemos aquí Vale Full nivel Vale, espero que no venga nadie Pero de todas formas Vamos a romper esto Vale, viene alguien ¿Quién viene? ¿Quién viene? Fuera A mi madre A mi madre ¿Por qué me metí aquí? ¿Quién me manda a mí A meterme? Rompete ya Rompete ya Y rompemos esto y ya está Y bueno Os invito a que le deis a me gusta Si os está gustando esta serie Aparte de este mapa de suscriptores Este comienzo de la serie de mapas De vuestros De vuestra cosecha Y me va a decir que no todo bloque Pero si todo bloque Eso verá Para subir No Arquero troll Arquero troll Hijo de fruta Adiós Y bueno Espero vuestras aportaciones Como siempre yo las cargaré Y lo miraré Antes de jugar Para saber si es auto para grabar Da igual si es muy corto o algo Yo quiero ver Que sea algo que se pueda grabar Y que merezca la pena La verdad Y mapas como estos Están Bueno Bastante bien hechos Muy currados Y me lo ponen muy difícil Lo que pasa es que les gusta verme sufrir Y estos son mapas hardcore Este Más difícil Imposible Así que Y encima de noche Más difícil todavía Vamos a encantarnos las cosas Rápido Venga Rápido Nivel 30 Toma Toma Hostiacas que me mete esto Chaval Me voy Me voy de aquí Espérate Mi peto por favor Venga Acércate a la puerta Espero que Que el arquero No coja mis pantalones Y se los ponga Que no tenga la propiedad Campos Cap Loot No Muerto Y aquí a tomar por culo A ver Reaparecer Y bueno chicos Ya estamos aquí de nuevo En el mapa De la mina La cueva De la muerte Porque La que me ha dejado La que me ha dejado la arquero Madre mía Y bueno Lo siento por cortar el vídeo Pero al morir Le di a reaparecer Y claro Al ser en modo hardcore Pues no podía reaparecer Para enseñaros el mapa Así que he tenido Nada No nos llevamos ni a meter En lo que era la mina O sea Donde estaba todo el mapa Vamos a ver Por aquí Parece ver Que no había nada Interesante Habían bichos Y tal Cositas Y lo interesante Estaba abajo Que es donde morí Porque es que Tengo tanta mala suerte Que caigo Por un hueco Y el hueco No O sea Con toda la mina Que hay Caigo justo En el fondo O sea Es que fue muerte Total Tenemos distintos Materiales Y Parece ser Que solo hay dos caminos Uno es este Hay lava Y el otro Es aquel Mindshaft Así que vamos a ir A la lava A ver que había Aunque supongo Que Vale Aquí ya está empezando A salir bicho Y aquí tenemos Una cosa Con bedrock Y a ver Vale Hay un baúl Hay un baúl Vale Creo Que Esto iba a ser Muy difícil Porque hay un spawner Aquí Eso aparece Ahí vivenlo ahí Ahí tenemos Festival de spawner Spawner de gas Mira todos los bichos Que están saliendo De withers O sea De todo O sea Me lo creía Con esto Pero difícil Y en verdad Solo tenía hecho Para que fuera tan difícil Con esa espada Tan chetada Y me podía encantar Las cosas Y tal Pero Al final La mala suerte Se cebo conmigo Y a toda por culo Mapa Y bueno Vamos a ver Que había aquí Supongo que habrá Una lana ¿No? Uff Vale Aquí Vale Tenemos la lana Roja Vamos a cogerla Más que nada Y la ponemos Y Mira Tenemos bebés Zombies Y todo O sea Super mal pensado También Y bueno Ya tendríamos aquí Una lana Dejamos esa parte Por ahí Y vamos Hacia la otra A ver que tenemos Cruzamos Vamos por aquí Y bueno Parece que todo esto Lo está yo con TNT La verdad Porque está todo Muy irregular Como podéis ver Desde ahí Y ahora vamos por aquí Por el mineshaft Subimos Diamante Uy diamante Cuatro diamante Estamos hablando Vamos a ver De unos seis Puede ser Hay cinco Uff Que seis Aquí hay más Aquí hay nueve Y restos Ya no hay más Debajo ¿No? Debajo hay restos Aquí nueve ¡Uff! Hostia Que susto Me ha pegado el creeper Bueno Sería en plan Matar a todos estos Esperate Claro No puedo Para matarlos Pues vamos a Coger esto Medica y TNT Esto no me gusta O sea Creepers y TNT No No, no Bueno Los voy a empezar A matar a todos Con vuestro permiso Pero esto es muy hardcore O sea Encima En modo hardcore O sea El mapa más hardcore De la historia Venga Fuera Fuera Vale Tú no me mires mal Y tú tampoco Vamos a volar un poco Uff Me he caído Ya no sé ni volar Vale Es que encima Hay spawn de creeper O sea Es que está Súper mal pensado Está hecho aquí para sufrir Vale 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 Cogemos la lanalina Corre Corre Y Buah 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 Chaval Buah Chaval Chaval O sea Este mapa Encima era hardcore O sea ¿Has visto cuánto ha tardado En estallar todo? Y encima En hardcore O sea Bueno Es que Esto estaba Puesto ya Para que muriera Yo directamente Este mapa Es imposible De pasarse Yo creo que no me habría dado tiempo Ni de coña O sea Y menos Y mi pregunta es Si el creeper hubiera estallado La TNT Hubiera ido al vago de la mierda Y ya no pudiera haber completado el mapa Así que Bueno Hasta aquí Este mapa de suscriptores Es el primero La verdad que No ha ido como esperaba Pero bueno Yo soy sincero Y si muero así Pues Hay que morir así Es como una serie hardcore Si mueres Porque te quedas en la lava Pues moriste Si mueres Si mueres porque Te quedaste Con hambre Pues te moriste Y es lo que hay Vamos a ir aquí al final Que era donde estaba la lana Recordemos Y vamos a colocarla Lana lima Y lana roja Y bueno No sé por qué he tirado la lana Vamos a ponernos Esto Que si no Me lo cargo todo Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y espero esos likes Y esos comentarios Si os ha gustado este mapa Si os ha parecido Muy 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 difícil Como a mi A mi me ha parecido Bastante bastante difícil La verdad que son unos mal pensados Y acabo de quitar algo No sé ¿Qué he quitado? Yo sé que he quitado algo Porque lo he escuchado Pero no sé El que he quitado Pues espero esos likes Esos comentarios Para seguir con esta serie De mapas suscriptores Y como no Para seguir con esta serie Necesitamos mapas Así que Si queréis colaborar Pues hacer un mapa Aunque sea muy simple Algo como esto O más simple incluso Que sepas que se pueda Grabar O sea Que sepáis que se pueda grabar Y que sea algo entretenido Para el canal Que sea divertido Para la gente Que quiera ver estos vídeos Así pues Espero que haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós